Llega un premio internacional para un mendocino que está en España, nada más y nada menos. Estamos realmente nosotros orgullosos y desde ya, la felicitación, ¿no? Premiado en Europa por la calidad de su menú, le entregaron nada más y nada menos que una estrella Michelin. Vamos a saludar a Germán Carrizo, tanto también a Carito. Germán, ¿cómo te va? Te saluda Noelia Nieto, Sergio Suárez, aquí en Noticiero 7, el mediodía, en tu provincia querida, desde Mendoza. Hola Germán, felicitaciones. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy contento, sinceramente. Ayer ha sido un día mágico, así que muy feliz, muy, muy feliz. Bueno, ¿esperabas alguna vez al desarrollar esta tarea, y sabemos que hace ya varios años que estás en España, llegar a la estrella Michelin? Sí. Lo querías, lo lograste. Porque nosotros hace 10 años ya lo habíamos logrado en un restaurante, entonces ya sabíamos lo que era, sabíamos lo que queríamos, y bueno, teníamos ganas de volver a tenerlo, y ahora en nuestro restaurante ha sido muy emocionante, sinceramente. Bueno, ¿cuál es la especialidad de Fierro? ¿El nombre del restaurante? ¿Lo que van alternando? ¿Comidas típicas? ¿Comidas? ¿Te llevaste algún secreto de la provincia de Mendoza, vos, Icarito? Sí, totalmente. A ver, hay un plato que tal vez es el único plato que nosotros repetimos desde que abrimos es una empanada que nosotros le decimos empanada mendocina, pero que le ponemos un nombre muy especial, que le llamamos Justina, porque es el nombre de mi madre. Entonces, muy felices de poder hacer, nosotros hacemos una cocina mediterránea con un producto valenciano, pero con una raíz en su parte argentina, Garito es cordobesa, yo soy de Mendoza, y verdaderamente muy feliz de poder transmitir de dónde venimos y qué es lo que nos gusta hacer. Si mañana Sergio y yo, o cualquiera de los mendocinos que te estamos mirando a esta hora, estuviésemos en Valencia sentados, ahí en Fierro, ¿qué nos recomendarías para probar, Germán? Bueno, a ver, nosotros tenemos, nuestro menú son 16 platos, hay un plato que nos hace principal ilusión y es la gamba criolla, es un producto 100% local, que es como la gamba de denia, hecha la brasa, la cabeza de la gamba está hecha la brasa y el cuerpo está crudo, servido sobre una ensalada criolla, y una ensalada que hacemos con tomate, pimiento y cebolla, que aderezado con la cabeza de esa gamba la brasa, pues da un sabor al Mediterráneo, pero con esa brasa que tiene un punto argentino. Bueno, mensajes, mensajes que han llegado muchos de Mendoza, de la Argentina, de la gente que te quiere, de la gente que te aprecia. Mira, ha sido difícil el poder gestionarlo, llegamos toda la mañana intentando contestar todo un poco posiblemente, tengo 400 whatsapps, tengo 60 llamadas y no damos todavía abasto para poder contestar todos los mensajes, pero bueno, muy felices de todo el cariño que se siente de toda la gente. Bueno, la verdad que para nosotros como mendocinos saber que a un coterráneo nuestro que tal vez se mudó hace muchos años con toda la incertidumbre que genera irse a otro país a arrancar con un emprendimiento y que hoy lo tengas y te vaya tan bien, nos pone muy pero muy felices por vos y porque también sos un embajador mendocino en un lugar tan lindo como es Valencia. Sí, verdaderamente para mí es un honor ser mendocino, poder lograr esta premiación y poder aportar a Argentina ese punto más. Y bueno, estuvimos hace dos años con Lucas Bustos en Trapiche haciendo una semana nuestro menú y el poder mostrarle al mundo lo que podemos hacer es hermoso, muy feliz. Bueno, se viene una nueva vida para el restaurante, para ustedes, felicitaciones y algún día cuando estemos por España vamos a pasar ahí para probar esa famosa empanada. Muy bien, fenomenal, serán bienvenidos, muchísimas gracias. Algo que le quieras decir a los mendocinos, sobre todo a aquellos que son tal vez cercanos, familiares, amigos, que hace mucho que no los ves, estás al aire, podés decir lo que quieras, estos segundos son para vos. Mirá, yo creo que hay una frase que me la tatué cuando logramos la primera vez una estrella y es que los sueños están hechos para cumplirse. En mi casa me enseñaron a trabajar, mi mamá me enseñó a cocinar y el esfuerzo y el cariño y la constancia hemos llegado a conseguir estar en lo más alto de la élite de la gastronomía. Así que, sobre todo, quiero agradecerle a cada uno de los que confiaron en nosotros desde el día uno y nos apoyaron para poder llegar para donde estamos ahora. Esta es la primera estrella de tu propio emprendimiento, ¿así sería? Sí, 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 totalmente. Esta estrella es toda tuya, toda. Totalmente. Y de carito. El 50% también es de carito. De carito, sí, sí, no nos olvidemos. Pero verdaderamente es increíble, increíble, muy emocionante. Bueno, felicitaciones nuevamente en nombre de la provincia. Y bueno, lo mejor a partir de ahora, vienen trabajando fuerte y mucho durante mucho tiempo. Así que bueno, generalmente cuando uno recibe un premio de este calibre, de esta envergadura, uno renueva las esperanzas, renueva la fuerza para seguir con todo y tienen todavía mucho por delante. Y a brindar. A brindar. Muchísimas gracias. Abrazo grande. Gracias a vos. Muchísimas gracias. Un gran saludo. Hasta luego. Hasta luego. Felicitaciones para Germán y Carito.